¿Te ves parecido a él? De tanto escucharlo, hablar huevada cada vez que vas a cenar con él, algo aprendés. No algo interesante, no. Algo que te sirve después para hacer un programa de radio, por ejemplo. ¿No sos como él, en personalidad? Yo en realidad veo más parecida a mi hermana, a él porque mi hermana es igual que él, como temperamental, si hay algo que no le gusta, en el momento te das cuenta, no te la deja pasar. Pelea entre ellos dos, no pases por ahí. Te recomiendo que no te acerques porque es tremendo. Pero me parece que me gustaría tener un poco de eso, ¿no? Como decir, bueno, si hay algo que me molesta, decirlo. Igual sos como muy amigo de tu hijo. Soy como un amigo, claro. Le digo, boludo. Le digo, che, papá, y creo que pocas veces le digo, che, papá. Che, boludo, tal cosa, ¿viste? Es genial la frase. Che, ese boludo, ¿qué le pasó tal cosa? Es como una relación con respeto de amistad.